Música ¿Qué tal? Soy tu profesor de artes, Jonathan Carrillo Y el día de hoy vamos a hablar del tema que se habló de la clase lunes primero de marzo y viernes 5 de marzo El cual, el tema es, habito mis hábitos y ayudo a mi entorno Bueno, como ya vieron en Aprenden Casa, este día vamos a ver como ayudar a nuestra comunidad A través del hábito, de tener la conciencia de que significa el hábito para poder nosotros utilizarlo Y a partir de ahí ayudar a nuestra sociedad y también interpretarlo como si estuviéramos haciendo un poco de arte Porque ahorita voy a explicar Bueno, el reto del día de hoy, bueno el video del día de hoy Se trata de tratar de hacer conciencia a partir del hábito ¿Qué es el hábito? El hábito son acciones que se hacen constantemente para lograr algo Con un fin Por ejemplo, el hábito de lavarse los dientes para mantenerse los limpios o blancos El hábito de peinarse, el hábito de bañarse Hay muchísimos tipos de hábitos que hay, incluso el hábito de estudiar Por ejemplo, ese es un muy buen hábito Y también hay malos hábitos como el, no sé, el fumar Es un mal hábito El tomar alcohol El comer de más El no hacer ejercicio Son malos hábitos Entonces hay que saber diferenciar Y aprender que si tienes buenos hábitos Puedes contribuir con tu comunidad Y bueno, en concreto ¿De qué va a tratar el día de hoy? Si es a partir del hábito, como ya expliqué Vamos a tratar de tener un hábito positivo En el cual nosotros veamos un resultado en la sociedad Por ejemplo, el hábito de regar un árbol O regar una planta O tener un jardín muy verde Es un buen hábito porque tienes que estarlo regando constantemente Porque si no, pues pierde la vida el objeto Bueno, digo la planta Y si tienes el buen hábito de regarlo Muy probablemente crezca Y dé mucho oxígeno Y ayude a la comunidad Porque no se les olvide Que la vegetación produce oxígeno Y nos ayuda a contrarrestar el calentamiento global Y es bueno Si vas a contribuir a la sociedad ¿De qué mejor manera que cuidando una planta? Pero también queremos probar que a partir de ello podemos hacer arte También se puede hacer arte cuidando las plantas Por ejemplo Les voy a poner unos ejemplos De algunas maneras en cómo la vegetación influye en el arte Entonces pongan atención porque es parte de su reto Pongan atención Comenzamos, chavos Por ejemplo Hay un artista que es Humboldt Que utilizaba o pintaba la naturaleza Y a partir de ahí Él producía arte Observaba la naturaleza Y empezaba a pintar Hay muchos pintores que se inspiraron en la naturaleza Para poder crear su arte Por ejemplo La noche estrellada de Van Gogh Era un paisaje natural Que si bien no se ve vegetación Pero es una composición de un paisaje natural De naturaleza Y a partir de ello Él logró crear arte O por ejemplo Se puede combinar el arte Con la ciencia Por ejemplo Darwin Darwin tenía su clasificación de especies Y él lo que hacía era observar los objetos Observar las plantas Observar los árboles Y dibujarlos de una manera impecable Entonces Él hacía arte A partir de la observación de la vegetación Y si Bueno aquí les voy a dejar Imágenes de un poco De los trabajos de Darwin Y él hacía ciencia Y aparte se puede considerar Como si fuera arte Porque son bocetos impresionantes Y es un trabajo muy detallado Que requiere el ojo de un artista Entonces se puede decir Que Darwin también hacía un poco de arte Y bueno También se puede hacer Por ejemplo Jardines japoneses Los japoneses son muy buenos Haciendo jardines Y se consideran Como si fuesen obras de arte Dada la complejidad Y la majestuosidad De la obra De los jardines Que hacen ellos Y también Hablando de tendencias Por ejemplo El Art Nouveau Que era un estilo Una tendencia de arte De una época específica Del siglo XIX y XX Creo que es más XIX Ellos hacían No es más XX El Art Nouveau Se inspiraba más En la vegetación En las ondas orgánicas En hacer barandales Para que no te caigas En los balcones Y en las escaleras Ellos se inspiraban A partir de la naturaleza Para poder diseñar Todos los elementos Que ellos hacían En su arquitectura O en su pintura De hecho Les voy a dejar Varias imágenes Por ejemplo Como estas El Art Nouveau Era agarrar La naturaleza Y hacer movimientos Análogos Con gestos Pictóricos Entonces Este es un buen ejemplo De como ellos Agarraban la naturaleza Para producir arte Y bueno Ya que te explique Como utilizar La vegetación Y la naturaleza Para producir arte Vamos a tratar De ir a lo primero A cuidar A la naturaleza Para poder producir Un poco de arte Y bueno Te voy a dejar En escrito Lo que es el reto Del día de hoy Muy bien Espero que hayas tenido Suficiente tiempo Para poder leerlo Y si no Te lo explico El reto El reto del día De hoy Es tratar De como ya había dicho Tratar de producir Naturaleza Cuidar la naturaleza A través del hábito De mantenerla De regar De tenerla al sol Para a partir de ahí Poder producir arte Se va a dividir En dos partes El reto Si no tienes Si no tienes Una posibilidad De poder hacer Tu terrario O poder hacer Tu composición De vegetación Por lo que sea Por espacio Por económico Porque no tienes Un patio En tu casa Puedes Hacer La otra parte Del reto Que es dibujar Pero te voy a explicar Si tienes las posibilidades De hacer un terrario Te voy a explicar Primero que es un terrario Y también Como lo puedes hacer Bueno Y bueno Para poder hacer Un terrario O tu composición Vegetal Y que la vayas A cuidar Tienes que Pedir ayuda A un familiar Cercano Y Poder Conseguir Unas plantitas Que puedas Transplantar Pequeñas Unas cactáceas Si es cactáceas Con espinas Ten cuidado Puedes agarrar Unas flores La vegetación Que a ti Más te guste Y que puedas Tener A la mano Y que esté Pequeña Para que tú Puedas manipular Y puedas hacer Tu terrario Que es un terrario Es una composición Con tierrita En la parte de abajo Tierra vegetal En la parte de arriba Y ahí empiezas A sembrar Y esa es una composición Interesante Con la vegetación Esa es la primer Parte del reto Y A una A una vez que hagas Esta composición De flores De vegetación Puedes juntar Macetas Y decir Esta es mi inspiración Y tú la mantienes Te comprometes Con tu familia De que tú vas a mantener Esa pequeña obra de arte Porque luego La vas a dibujar Entonces En esta parte del reto Quiero que le tomes Fotografía O video A ese pedazo De naturaleza Que a ti Te sirve De inspiración Y bueno Si no puedes O no tienes Vegetación En tu casa Para ti Es la segunda Parte de este reto ¿De qué se trata? Se trata De que Vayas A No sé A un lugar En donde veas Vegetación Y te pongas A dibujar Esas plantas Que más te gustan O esa vegetación Que a ti más te gusta Y después Le tomas fotografía Y la subes A la plataforma De Teams Entonces En cualquiera De los dos casos Me tienes que subir Una fotografía En una Es o tomar Fotografías De una vegetación Que a ti Te va a servir De inspiración O en otra Es hacer un dibujo Y tomar una fotografía De ese dibujo De la vegetación Que a ti más te gusta Cualquiera de las dos Sube el dibujo O la fotografía A la plataforma De Teams Y yo la estaré Revisando Muchísimas gracias Nos vemos Hasta próximo Chau Chau